Esto es para ti, de parte de tus papis, te mandan a decir que te aman y te quieren mucho. ¡El aplauso, el aplauso! Hola, buenas noches. ¿Busco a la señorita Ashley Cristal? ¿Quién es? ¿Eres tu nana? ¿Qué crees? Que tu familia te mandó un regalo. ¡El aplauso, el aplauso! Los papás que están en la Unión Americana te mandan a decir que eres la niña más guapa, la niña más hermosa y que nunca dejes de sonreír, por favor. ¿Y qué crees, hermosa? Que te mandan estos regalos. Estos regalos son para ti, me calla Ashley. ¡El aplauso para la festejada más guapa! Este es para ti, mi amor. ¡El aplauso, el aplauso! ¡Y la porra dice! ¡A la vida! 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 ¡El aplauso para Ashley! ¡Que te escuchen bien, Puerto Dotson! ¡Y para ti, mi amor! ¡Nunca dejen de ser la niña tan obediente, la niña tan hermosa! ¡Porque tus papás y todas tus familiares te quieren y te aman! ¡El aplauso, el aplauso para la festejada! ¡El aplauso! ¡Y esta es para ti, mi amor! ¡El aplauso que se escuchen bien, Puerto Dotson! Te lo mandan tus papis Ay, merece que sea Ya aplaste, señor, por favor Está cierto El aplauso para la festejada más guapa Mi vida hermosa Recuerda que vives en la mente de tus papis Vives en su corazón Y no pagas renta, mi amor, ¿sale? El aplauso para la festejada más guapa del mundo El aplauso para ti, mi amor El aplauso, venga El aplauso, venga El aplauso, venga El aplauso, aplauso Y ahí te van las mañanas Al estilo de Talachitas Y dice El día en que tú naciste Mataron 10 guajolotes Las vacas no dieron leche Las gallinas no pusieron El aplauso, el aplauso Este es para ti, ahora sí, mi amor, ¿sale? El aplauso para ti Es cierto, mi amor Este es para ti De parte de tus papis Te van a decir que te aman Y te quieren mucho El aplauso, el aplauso El aplauso Voltea para allá, mi amor La más guapa El aplauso ¿Dónde está la abuelita? ¿Dónde está la abuelita más hermosa? Abuelita Un abrazo a su nieta Las dos abuelitas El aplauso para las dos abuelitas El aplauso, el aplauso El aplauso Ay, mis vidas Y entonces ellas Ellas son las que la puse El aplauso para las abuelitas Las más hermosas Sonría a la abuelita Dele chance a la otra No se haga Ándale Ándale, sí Entonces Algo que La abuelita le está diciendo Que ella le sea Que sea muy feliz No Y todos Pero más fuerte Así como cuando les se despañó Y el aplauso para las pequeñas Mi amor Algo que les quieras decir A tus papis Que te están viendo En la Unión Americana Gracias a ellos Porque tengo todo lo que ellos Nunca tuvieron de chiquitos Ay, mi amor Dice que Ella Tiene todo lo que sus papis Nunca tuvieron de chiquitos Pero bien Entonces Abuelita Abraza a su nieta, por favor Abrácenla de este lado Abrácenla, mi amor Pero, ¿qué crees? Tienes lo más importante, mi amor A tus abuelitos Y a toda la familia Que te quiere y te ama ¿Y qué crees? Me tienes a mí Para que yo te haga reír ¿Ok? El aplauso para las pequeñas Más guapas del mundo Mi vida hermosa Esto te lo mandan tus papis ¿Y qué crees? Pues va a haber show, ¿no? ¿Quieres show? ¿Sí o no? Pues hárale, va Y ahora sí A donde aplaudan más fuerte Van los regalos El aplauso para las pequeñas Saludos 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 Saludos